mejor conocido como el maestro aquí está el sensei él es el doggie muy bien señores gracias por estar en sintonía gracias que gusto verlo en su vida hip 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 muy bien estás como el ranchero chido están hablando y de repente dime algo oiga maestro la emoción uno se emociona cuando uno ve a su ídolo lo escucha hablar como se va a contener a uno esa alegría es que uno se emociona cuando ve a su ídolo y también a usted maestro señores gracias por estarnos escuchando buenas tardes soy el maestro doggie un segmento para hombres al cual por cierto ya se han agregado muchas mujeres y dicen es que tienes razón al inicio me quedas gordo ahora me sigues cayendo gordo pero te amo es que dices la verdad ay no yo sé mujeres pero bien vamos a tomar algunas llamadas y fíjate que a ver que tenemos edgar adelante te escucho edgar ah bueno maestro mire aquí estoy llamándolo para ver necesito un consejo suyo por un o sea por una mujer que tenía hace como tres meses que me separé apenas apenas tres meses sí ah caray sí de una mujer de madre soltera de bueno de cuatro hijos pero dos estaban grandes los otros dos eran pequeños bueno eso es un poquito larga la historia que edad tienen esos niños bueno la más pequeña tiene como siete años y la más grandecita tiene dieciséis y los otros ya están grandes los otros ya tienen su vida ¿cuánto duraste con ella? duré como así entre entre regresaba iba regresaba y como tres años tres cuatro años la de siete tenía cuatro la de dieciséis tenía catorce trece lo cual quiere decir que una mujer porque a mí me han dicho ¿no? yo no sé digo ustedes la verdad que estoy hablando estoy hablando estoy siendo sarcástico pero voy a decir esto es que como que una mamá soltera con hijos como que iban y venían yo me acuerdo que en la escuela cuando eran niños habían esos jueguitos de ya terminamos nos enojábamos y lo otra vez y o sea ¿no? como que sucedía eso me estás diciendo que una mamá de cuatro hijos andaba jugándole al ya terminamos ya me enojé volvían y regresaban sí, claro eso es un me faltaba más información hubo un poquito de de también parte culpa mía claro eso es culpa mía porque yo al principio pensé que era nada más como un simple rato y todo eso no sé me fui me clavé exactamente pero en lo sexual seguro sí también aparte lo más lo más principal sí pero después de eso yo tengo un hermano que me decía mira sabes que piénsalo eso no es un futuro para ti pues no te conviene porque ¿y qué le decías tú brody? no ¿estás bien güey? no yo le decía maestro pero mi hermano a pesar de todo eso nunca me soltó siempre estaba ahí y aparte de eso yo quería tener mi familia yo creo que con esa mujer ya era un poquito complicado porque pues hubo problemas y todo eso ¿sabes qué? después de lo antes de lo eso yo decidí mejor me alejo y después me mandó foto que había perdido el bebé que me enseñó la foto del sonograma del bebé y yo me sentí un poco culpable y volví a regresar otra vez con ella por lástima por lástima exactamente después estaba yo ahí después como que vivía y otra vez otra vez no no pues no no es la vida que yo quiero no es la vida yo la verdad anhelo hijos ni siquiera brody ni siquiera te voy a preguntar si tú la regaste ella la regó nada más quiero resaltar lo siguiente una mujer con hijos que tienen cuatro cuando tú empezaste con ella y la otra tenía trece una persona que me imagino que trabaja que está ocupada todo el día apenas se tiene poco tiempo para convivir con los hijos cuatro y trece pero no ella el tiempo que usaba era para andar que si sí que si no contigo que vamos acá que el rollo yo nada más les digo esto brody podrá ser una mamá soltera no buen partido pero también puede ser que no sea una buena mujer al cuando deja a sus hijos y entrega tiempo que es muy que es muy valioso para los hijos se lo entrega a un hombre y así sea el hombre que sea la verdad así seas tú desde ahí ustedes empiésela a pensar diciendo oye ando con una mamá soltera pero se la pasa conmigo que onda con su con su niña o su niño brody piénsela desde ahí sí exacto sí no y eso es lo que yo yo pensaba dije bueno pues esto no o sea y después volvimos a través de los problemas y dije ya no ya me quedo en la casa con con mi familia con o sea y después me llamaba maestro después me decía estoy afuera de tu casa no me voy a ir o sea hubo un frío usted sabe un frío y ella afuera esperándome yo dije oye yo no puedo dejarla afuera me voy otra vez con ella a su casa otra vez y ahí volví ahí otra vez y maestro este es lo último este es lo más fuerte mire yo o sea yo cuando quise o sea volví otra vez con ella yo dije yo me voy a su me voy a su casa no hay problema agarré mis cosas me fui otra vez ya dije ya y después después de otra vuelta mi hermano me dijo me estaba abriendo los ojos mire sabes que piénsalo piénsalo no sé no te conviene la verdad yo te aconsejo porque dice no yo quiero un bien para ti o sea porque mi hermano dice te quiero mucho y no quiero verte ahí y después dije bueno es cierto la verdad y empezaron los problemas otra vez le estoy hablando eso de así como en febrero pasado yo le trataba de regalar flores y todo ah porque esas flores o sea no más tan poquito porque la otra la regalabas más que quien sabe que dije bueno nada la tengo con nada la tengo con a ver a ver a ver ella te decía primero tú vivías con tu hermano cuando ella iba por ti te ibas claro claro y ya sabía ella te había agarrado el modo oye que tengo frío acá afuera exactamente le hubieras dicho ven por mi un día que en el día cuando estoy haciendo calor para no animarme este entonces la otra es de que que me decías ahorita que me dijiste el último ah fue que después este yo decidí dije bueno yo me voy mejor ajá yo ok terminamos o sea como en febrero marzo y todo eso o sea marzo pero ahí todo el tablo me volví a regresar a la casa de mi hermano y dije ya no ya no ya no quiero nada mejor mejor agarre mis cosas otra vez que estaba yo con ella y ah no perdón perdón decías tú que ella te dijo le regalabas mejores cosas a la otra correcto que regalo de que regalo hablamos yo en el 14 de febrero me recuerdo yo le regalé unos chocolates unas flores con chocolates pero o sea yo lo por tonto yo anteriormente tenía relaciones que yo subía publicaba le regalaba flores anteriormente anteriormente de ella yo le regalaba flores a las otras a las otras novias pero lo publicaba y ya me echaba en cara y todo eso a ver pero también a ver pero ella desde entonces era amiga tuya en el face bueno sí también lo tenía yo ahí la tenía yo incluso pues tenía su pareja anteriormente tenía su esposo y todo eso tenía su pareja esa y yo era mi amiga nada más exactamente pero cuando ya pasó cuando ya me empecé a enredar más con ella ¿cuál era la razón por la que tenías en tu facebook a esta mujer? ¿cuál era? por amistad nada más por amistad nada más ¿dónde la conociste? en el trabajo en el trabajo o sea iba iba a comprar en el trabajo y ahí la conocí agrégame al face exactamente imagínate yo agregando toda la raza aquí en mi face personal pero bueno a ver brody entonces ella dijo tú le regalabas cosas mejores ahí yo veía el 14 de febrero oye dale gracias a Dios que anda contigo este hombre exactamente exactamente yo le regalaba flor ah ¿por qué tampoco? o maestro yo ponía una música en el carro con ella ¿por qué esa música? o sea ¿a quién te recuerda? o ¿por qué? ah ya era mucho como que mucho así mucha pero ¿sabes por qué era así? yo ponía una música era así porque podía contigo decía este menso al rato que me la haga de emoción voy por él cuando está haciendo frío y sale y me voy con él sí claro exactamente y eso fue como que ya después dije ah ya no ya me cansé otra vuelta volví ¿sabe qué maestro? fue lo más peor que yo agarré mis cosas cuando ella no estaba yo dije me voy yo agarré mis cosas me fui yo ya no quiero me voy con mi hermano otra vez y sabe de qué fue capaz de qué fue capaz de acusarme de robo que yo agarré dinero en la ropa que yo agarré cuando yo me fui que había dinero ahí dice tú te llevaste un dinero le digo pero yo nomás agarré mi ropa le digo yo no agarré nada de dinero pero yo soy incapaz de hacerle daño o sea incapaz de hacerle daño y después me dice no iban iban no quiero decir la cantidad pero digo una cantidad buena que dice que yo le agarré y después dije me voy a meter en problemas con la policía si yo no le pago dice mi hermano pues bueno es tu problema tú te metiste ahora yo no sé o sea tú pagaste algo que no te había robado claro ¿cómo? no yo pagué algo por agarrar mi ropa por irme dije yo me voy de aquí a esta casa no es vida mucho problema agarré mis cosas y volví y me volví con mi hermano y pues me dice me llamó ya sabes que yo tenía un dinero y la ropa que te llevaste yo tenía un dinero yo lo necesito para mis gatos oh dije pero yo no agarré nada le digo si dice te llevaste un dinero bueno y otra vuelta o sea le pagué le pagué el dinero hay que tomar una pausa porque yo no aguanto con esto no yo no aguanto con esto oilo al otro que le manda dinero al que le engañaron Brody permíteme tantito ahorita regresamos es el podcast muy bien estamos de regreso estamos hablando con Edgar y yo aquí les comento porque este segmento ha sido tan exitoso porque tantos seguidores porque obviamente tanta gente por ejemplo más allá de la radio en redes si supieran cuántos inbox tengo cuántos DMs en Instagram y mensajes en Facebook en el Messenger de verdad ustedes saben que es imposible todos porque hay muchos hombres atravesando por muchas cosas y a los hombres nos cuesta más ante la sociedad decir que pues somos débiles y que a veces no encontramos la puerta y que a veces tenemos una mala relación y lo peor no es eso es de que mujeres se aprovechan de eso en esta ocasión la pareja de Edgar que mamá soltera cuatro hijos berrinchuda insegura diciendo que porque oía una canción que porque de repente le regalaba eso si ella había en el face que le regalaba otras otra cosa o sea duró aquí tengo tres años oye brody tú te encariñaste me imagino con el niño de cuatro que ahora tiene siete ¿no? sí claro sí me encariñé un poco y te encariñaste con la de trece que ahora tiene dieciséis sí también un poco sí ¿te decían papá? no 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 al punto pero sí yo o sea como que a veces no me gustaba ¿sabes que no me gustaba la forma de cómo ella educaba a sus hijos? yo decía yo si yo no quiero educar a mis hijos pero yo tampoco me podía meter en esa en esa educación ah caray a ver espérame este es otro punto o sea que es mi hijo son mis hijos o sea como imagen pero no puedo yo meter mano en cuanto si hacen algo no puedo yo reprenderlos no 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 yo no podía hacer nada porque pues es la yo no yo no yo o sea yo decía yo una cosa pero pues ella terminaba haciendo otra cosa mejor digo ya no me metía yo más en problemas ¿sabes qué? ¿sabes qué tiene que ser así? por eso les digo quieren meterse con una más soltera ahí está el camino claro yo quiero yo quiero tener mi hijo el día de mañana o sea vas a estar un rato con el teléfono un rato pero también me vas me vas a estudiar y todo eso pero así que esté todo el tiempo en el teléfono la tableta o sea que no coma digo pues eso yo no sé yo no quiero eso para mi hijo o mi hija que tuviera yo algún día no no me gusta pero le digo la edad que yo tengo son 33 y ella tiene más de 40 y todo eso pero ¿sabes qué? tienes 33 y empezaste con él cuando tenías 27 sí exacto 28 eso fue también la presión que yo sentía como que decía mi familia no agarras nada tú no te vas a conseguir a nadie porque ya estás grande ¿qué pasa? no te veo nada o sea mira cuando tengas tus hijos ya vas ya vas a ser abuelo o sea como que no van a ser tus hijos van a ser tus nietos y qué les dijiste pum ya tengo cuatro perros exacto y un día parado ya me dijeron ¿qué pasó? ¿por qué te metiste ahí? o sea ya dije ya estoy ahí o sea ya no sé la verdad no sé si era el cariño o todo eso no sé me fui acostumbrando a esa relación y pues no sé la comodidad que me daba la atención y todo eso pues eso es lo que tal vez uno busca como hombre pero pues no estaba yo completo me faltaba me faltaba a ti te queda este tema que hablé el otro día dices que tú estabas como que no te daba la comodidad que te daba tu familia pero a qué precio exactamente a qué precio porque el otro día yo decía cuál era la ecuación Garbanzo cuántos momentos malos por buenos era cinco contra uno o seis contra uno maestro cinco era cinco sí eso eso fue eso era más momentos permíteme permíteme si empezamos con una ecuación de diez no no pero si usted dijo no eran cinco momentos buenos por uno malo cinco por uno sí y tú brody si tenías tus momentitos buenos pero era la mayoría peleando la mayoría peleando exactamente pero pero tu tontez te enfocabas en el momento uno o dos buenos que vivían sí exactamente sí eso fue lo que pasó y ahí ok pasó eso verdad ok pero mi error yo o sea cuando yo me separé de eso cuando pasó eso le pagué el dinero y yo dije ya no voy a estar pero yo mientras de eso yo empecé con otra otra mujer pero también era una la madre soltera también y pues también me fui a meter con otra mujer que tampoco no era un futuro para mí y después terminamos mal o sea también con la otra mujer dijimos terminamos y todo eso y mi error fue cuando en mayo le mandé un mensaje a ella por desesperación porque yo vi aquí publicaba cosas en el Facebook que andaba paseando andaba divirtiéndose y dije si yo podía andar con ella porque estoy haciendo aquí y le mando un mensaje ay para qué le mandé el mensaje y pues me dice te extraño ven para acá que haz ahí voy otra vez y de otra vuelta me volví a meter con ella otra vez y ahí donde andaba donde andaba ella como paseando no sé en jaripeos en bailes y todo eso y yo por tanto abrí mi Facebook y me di cuenta que andaba ahí paseándose divirtiéndose y dije como que me dio un poco de celo o sea me dio un poco de celo dije pues no sé si la quiero no sé qué pasa pero yo la voy a mandar un mensaje y le mandé y después me contestó rápido y me dice pues ven para acá y fuiste al jaripeo fui otra vez a montar fuiste a montar a pelo otra vez y en lugar de estar bien maestro pues volvieron a tratar los problemas pero no es lo peor ahí sigue más todavía más cosas sigue más cosas pero lo que pasa es de que no hay una una guía que tiene la mayoría de la gente que me escucha y cuando yo empiezo a decirles miren muchachos esto va a pasar de hecho ayer hablaba de algo así el garbanzo diciéndome tú pasaste por él o sea es tonterías pasando hablando tonterías entonces cuando uno tiene ese tipo de pláticas es porque sabe lo que pasa allá afuera hay gente que vuelve a caer y vuelve a caer pues yo les decía a ver tú primero tienes que bloquearla del Facebook pero regresando vamos a hablar más de eso ya volvemos si quiere hacer un chocolatazo llámenos ya 1-888-874-2656 qué cosas de la vida ayer hablábamos aquí en mi segmento del maestro Dogi en el show de Razo y la Chocolata de que hay momentos donde qué debes de hacer para no volver a caer con una persona que tuviste algo o que tú sabes que puedes volver a caer y decía una de las cosas es alejarte hasta cambiarte de la ciudad a vivir otra de las cosas decía yo obviamente bloquearla de todas las redes sociales o tal vez cerrar tus redes sociales no frecuentar los lugares pero tenemos aquí a Edgar que se enamoró no se acostumbró a una mamá soltera la cual tenía cuatro hijos él dice que convivió más con dos los más pequeños y los cuales pues él les agarró cariño quién no le va a agarrar cariño a unos niños entonces de repente duró tres años con ella ella más longeva que él más viejona qué edad tiene ella brody tiene como cuarenta y cuarenta y dos cuarenta y tres por ahí cuarenta y dos y tú treinta y tres treinta y tres o sea diez años mayor que tú más colmillo que colmillo colmillote brody sí entonces un brody como tú seguro te hacía buen jale ¿no? te incubaste ahí y dijiste de aquí soy muchos problemas pero tú inconsciente o sea tú tú adentro cuando te ibas a dormir decías ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? y decidías irte y luego pasaban cosas que ella como llegar a tu casa en la noche que tenía frío y decías sal por favor y tú caías y te ibas con ella la última vez en un jaripeo bueno alguna de esas ella estaba en un jaripeo abres tu facebook estaba ahí pasándose la fregona y dijiste yo quiero ser parte de eso le llamaste te dijo vente chiquito y ahí caíste ¿qué más brody? ok después empezó eso ¿verdad? ok si pudiera estar bien en eso que dijera bueno se va a tranquilizar ok todo eso pero yo tenía una amiga de México que yo hablaba mucho con ella con la amiga de México entonces fue una novia pero ya de México yo no puedo ir ni tampoco ella puede venir pero lo más terrible fue que a veces me mandan mensajes a algunas chavas y yo le contesto y también mensajeo porque no a veces a algunas chavas pero llegó el punto que me me doy cuenta que en las noches agarraba mi celular cuando estoy durmiendo yo agarraba mi celular y empezaba a revisar empezaba a revisar empezaba a chequear dije pero yo no o sea yo oh y otra cosa quería que publicara yo cosas en el facebook estaba yo con ella quería que publicara yo que estoy enamorado o sea quería que subiera una foto yo con ella pero no me nacía o sea a mí no me nace si yo no lo siento no lo hago pero ella quería oh porque ella me publicaba siempre o sea ella actuando de la fregada una relación una relación bien chafa una relación basura y ella quería mostrar ante el mundo que estaba feliz contigo mostrar entre el mundo que estamos bien pero yo siento yo sabía que no estamos bien o sea por qué publicar algo le digo si no si yo no hay que demostrar a la gente hay que demostrarlo nosotros la gente no hay que darle pero ella publicaba tanto porque no me contestas no me publicas ni una canción no me publicas nada dije pero para qué o sea yo prefiero que lo que te voy a decir te lo voy a decir de frente no te lo voy a decir en canciones o en mensaje no pero es que tú no me quieres seguramente y todo eso oígame a veces yo me sacaba le publicaba para no estar peleando pero a ver escuchen esto a ver tiempo por eso les digo ustedes que ven redes sociales gente ahí saben cuántos de esos que han publicado con foto de perfil te amo ¿saben cuántos han sido empujados a eso? ahorita mujeres van a decir yo no le digo pero si no lo hace te enojas y por eso es una manera de decirlo muchos muchos de ustedes están ahí nada más les digo para que no se emocionen digan yo ya me quiero casar mi primo Martín todos los días ahí pone el face que anda bien a gusto con esta con la con la no sé con la chonchis ok y luego ¿qué más brody? bueno y llegó el punto que me hackeó me hackeó el celular no sé cómo lo hizo pero hackeó mi cuenta se daba cuenta con quien hablaba se daba cuenta con quien mensajeaba oye me dije llegó el punto hasta ese punto cuando volví otra vez con ella me hackeaste ese celular le digo o sea yo me daba cuenta o sea me empezó a reclamar ¿por qué le mandas un mensaje a esta persona? o sea digo oye esa persona la que te estaba poniendo se estaba molestando está en México como yo sé que no viene no va a venir ella está en México no quiere venir pero bueno bueno eso tú teniendo una relación no debería ser eso si usted en Francia o también o donde esté o donde esté o sea porque yo también sí sé que no porque me vienes a decir no actuaba como loca porque hablaba con otras pues no pero sí miren a donde llega la locura y llega la inseguridad a desbloquear o de repente a hackear ahí tiene sus trucos ¿no? a querer ver que escriben muchachas ustedes que están enfermas mentalmente les digo algo dejen dejen esos hombres en los que no confían déjenlos porque ustedes especialmente ustedes que tienen hijos sus niños les están ustedes aunque el niño está allá ellos transpiran todo eso ellos pueden percibir percibir todo esto de verdad sean mujeres sanas no para un brody o no o no busquen como nuevas posiciones sexuales no busquen como se maquillen busquen como son mejores madres para sus hijos les tocó ese papel por eso la sociedad está como está mucha rebeldía de las mujeres pero poca rebeldía para bien en cuanto ser una buena mujer y una buena madre eso es lo que les falta oye tengo un hombre que me le encontré mensajes hablando con una de México pues déjalo el brody no te conviene me mandó a la fregada y tenía frío déjalo pero es que él no ustedes lo que tienen que están enfermas y buscan brodys como este como este brody aquí de personalidad muy muy huanga muy floja que van a caer que van a caer con ustedes mi pregunta es Edgar ya tengo tres minutos ya terminaste con ella si ya ya no ya no ya no ya no estoy con ella ya estoy en la casa con mi hermano otra vuelta mi hermano me volvió a recibir en serio que mi hermano ya la besó mucho porque me volvió a recibir otra vuelta en su casa y pues estoy bien ya ahorita ya no muy bien ahora para qué me llamabas para decirle que sí a veces como que a veces sí la como que a veces extraño esos momentos a veces pero como me aguanto yo sé que estoy yo sé que estoy mal no tengo que no tengo que buscarla como yo cerré mis redes sociales o sea no quiero ver nada porque sé que si lo abro voy a buscarla y no quiero a ver y por qué no dejas tus redes sociales abiertas y la bloqueas a ella y todas las amigas y amigos que tienen que ver con ella bueno también sí otra cosa se ganó mi familia también ¿sabes por qué no lo haces? ¿sabes por qué no lo haces? porque tienes miedo que te diga ya y me bloqueaste creo que tienes miedo exacto y si se ganó a tu familia y a tus amigos de verdad tus amigos deberían de entender que no era una buena relación para ti tu familia también de hecho si yo tengo si yo tengo una buena relación vamos a decir con mi cuñado por ejemplo así ¿no? o perdón con mi cuñada y yo tengo un hermano y ellos están mal y mi hermano la ha pasado mal por ella yo le diría oye la verdad creo que no es lo más adecuado que tú vengas a la casa o no es lo más adecuado que tengamos una relación de convivir y eso el que se haya ganado tu familia tú tienes que hablar lo que hablaste conmigo hablar con ellos y decirles oigan he vivido un infierno a un lado de esta mujer será muy porque son muy astutas ganándose cuñados ganándose cuñadas ganándose primos primas ganándose la suegra ganándose al suegro y son un pan de dulce ahí pero tú sabes solamente tú sabes y no es hablar mal de ella porque es tu familia decir oigan yo sé que les cae poca madre esta es la que andan los jaripeos pero pero yo soy un chavo 10 años menor que ella y es una chava que tiene mucho colmillo síganle hablando y todo pero cuando yo esté aquí no me hablen de ella y si quieren hacer sentir mejor a esa mujer que a mí adelante pero nada más quiero decirles que no es lo que ustedes creen como pareja y tienes que hablarlo nos hemos callado siempre callados 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 porque el que ya no hay que hablar mal de una mujer el que no no ni siquiera es ni siquiera puede ser un ser humano respetable eso bravo sí claro bravo te voy a decir que sigue brody antes de que cuelges ahí viene lo mejor viene lo mejor te va a decir un día te va a llamar o te va a mandar una carta o a través de uno de tus hermanos familia lo que sea te decir ¿sabes qué? esto es lo que te va a decir ¿cómo se llama? nada más el nombre bueno no importa vamos a ponerle vamos a ponerle Leti va a llegar y va a decir quiero decirte Edgar que he analizado todo lo que he pasado y que de verdad no sé si voy a encontrar otro hombre tan bueno como tú y que yo no te valore y de verdad soy una tonta y de verdad yo hoy me doy cuenta de que tanta falta me hace hoy quiero decirte que te extraño que te extraño y tú brody vas a ir otra oportunidad más ok ahora sí ni madre ya no ese tipo de accionar lo tienen pero bien actuadito brody y vas de mí te acuerdas es más le marcas Edwin y me dice oiga maestro ya cayó lo que usted me dijo así van a ser porque es su último su último tirón entonces tú ya no lo vas a permitir tú la vas a bloquear no sólo de tu corazón y tu mente pero de tu vida primero y después el otro va a ir pues desapareciendo poco a poco es cuestión de tiempo y es todo lo que te puedo decir y nada es fácil pero lo vas a lograr gracias maestro cuídate tienes 33 años vete al gimnasio busca que en qué puedes crearte un negocio una carrera olvídate de relaciones ahorita diviértete conoce chavitas por ahí a comer a cenar pero nada de clavarte y ponte fregón y olvídate de la otra nada de indirectas en el face ya después que te arregles de que ahora soy otro y que la vida le da las batallas a los guerreros que Dios sabe esas mambas las payasadas échale ganas bueno gracias hasta luego brody ahí está qué mujer en los garipeos y como novia y los niños allá bien gracias mamá chorreados de chocomil abuela llegó una señora ay hijos es tu mamá ya regresamos síganme en mis redes sociales arroba el maestro doggy